pero amigos aquí les damos un vídeo para el cambio de aceite de una for escape este es una 2014 como vemos en la parte de abajo tiene una especie de de lámina que lo protege hay que quitarla hay que quitarla aquí llevo unos tornillos de punta link hay que quitarlos para poder reemplazar el el aceite estamos viendo y se ve el cárter adentro la phone com todo bien aquí se ahí se ve el tornillo ahorita vamos a tomar un zoom está goteando aceite de hecho tiene como juguita eso se tiene que